Buenas noches, ya tenéis vuestro primer proyecto, ¿vale? Aquí tenéis el nombre del proyecto, que el mío se llama Alphalfla, da igual. Y el mío se llama Cocodrilo. Si quiero crear un archivo nuevo y enviármelo, le doy al botón derecho, New Python File. Nombre. ¿Por qué me pongo en la puerta y digo buenos días y esas cosas? Porque hay gente muy mal educada que ni dice eso. Yo, cuando tenía vuestra edad, yo iba así con la cabeza y no hablaba con nadie. Mi madre me decía, tiene que levantar la cabeza, tiene que dar los buenos días. Entonces yo lo hago porque no lo hacía. Voy a decirle al ordenador que me pida un nombre. Input, es para que me pida algo. Input, dime tu nombre. Y luego me va a imprimir. Buenos días, coma, luego pongo aquí más, nombre. El más obviamente no suma, lo que hace es unir buenos días con el nombre que tú le metas. Esto se llama variable. Ya vimos las variables. La variable vale lo que tenga que valer. Para ejecutarlo le doy al botón derecho. Recordar, no file, Python file. Luego, botón derecho, ejecutar. Dime tu nombre. ¿Tú será? Esto es la farmacia. Y mi apellido. Mi nombre es Bon James Bon. Si no sabéis quién es James Bon, un mal. Buenos días, Bon. ¿Lo pongo más grande la letra o no? ¿Seguro? Otto. ¿Se ve o no? Digo Otto para que esté viendo el vídeo porque es que está más al fondo, no porque me caiga mal ni nada. ¿Vale? Sí, amigo. Gracias.